Así que vete a la chingada, ya no quiero ninguna llamada Déjame en paz, deja de molestar No fue una buena jugada, tú te haces la dañada Es mejor que ya te vayas a volar Hola que tal cracks de YouTube, espero que estén super duper, super bien como de costumbre Ya se la saben, mi nombre es David Casas Y como ya lo vieron el día de hoy en el título del video, hoy nos vamos a aprender la canción de Beta la chingada de Marcos Menchaca Una canción que ya les debía también desde hace tiempo, que de hecho quedó en segundo lugar de una de las encuestas que acabo de publicar hace poco Y pues bueno, hoy nos la vamos a aprender completamente nuestra preciosa, amada, chula y hermosa guitarra acústica Entonces ya se la saben y se la quieren aprender, quédense en el video Pero antes si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas ya que subimos este tipo de contenido de manera bastante regular Y pues bueno, si ya estás suscrito ahora sí, sin más choro, vamos a darle Y pues ya estamos listísimos para comenzar, importantísimo, no vamos a utilizar ningún tipo de campo para nuestra guitarra Va a ser tal cual, así, sin nada Y la afinación va a ser estándar, mi, la, re, sol, si, mi, afinación normal Y para toda la canción solamente vamos a utilizar un total de 5 acordes Los acordes que vamos a utilizar son los siguientes Vamos a comenzar utilizando un do, posición tradicional de do Vamos a utilizar un do max 7 Para el do max 7 simplemente vamos a levantar el dedo índice y dejamos todo lo demás igual Vamos a utilizar un do con séptima Entonces ponemos otra vez la posición de do normal Y vamos a agregar el dedo meñique en el traste número 3 de la tercera cuerda Vamos a utilizar un fa sin cejilla Sería como el fa normal, pero quitamos el dedo índice Y simplemente lo ponemos en el traste número 1 de la segunda cuerda Y al final de la canción vamos a utilizar únicamente un re menor Este es únicamente para un puentecito que aplican al final De todas formas más adelante les voy a indicar cuál es Y pues ya estamos listos, ahora sí Vamos a comenzar a aprendernos la canción La canción se compone únicamente en base a un círculo El cual es siempre do, do max 7, do séptima y fa sin cejilla Siempre va a ser ese mismo círculo y una vez que terminemos volvemos a empezar Y la canción va a tener diferentes rasgueos durante su desarrollo Vamos a checar primero cómo debe de quedar el intro y ahorita lo explicamos Bien, como lo checaron en el intro simplemente se repite dos veces el círculo que ya nos aprendimos Y solamente son rasgueos hacia abajo tal cual Entonces empezaríamos con el do Rasgo hacia abajo Levantamos el dedo, do max 7, igual rasgo hacia abajo Do séptima Fa Después otra vez igual Do max 7 Do séptima Y fa De acuerdo Esta parte del intro se va a repetir exactamente igual al final de la canción Tanto el intro como el otro de la canción van a ser iguales Entonces para que lo tengan muy en cuenta Posteriormente a la parte del intro donde solamente tocamos rasgueos hacia abajo Vamos a llegar a la siguiente parte que sería el primer verso El cual tiene que tocarse más o menos así Vamos a checar y ahorita lo explicamos Pero debes de saber Que mi vida va muy bien Hay que ver para creer Porque aquí ya no va a llover Así que debes de entender Que ya no ocupo de tu ser Ojalá te vaya bien Porque ya no te quiero ver Bien, como checaron realmente la progresión es exactamente la misma que ya nos aprendimos Do, do max 7 Do séptima Y fa Pero aquí ya vamos a estar agregando un rasgueo o un arpegiado Es más rasgueo pero bueno El cual va a ser de la siguiente forma Siempre vamos a tocar Quinta, primera y segunda, tercera cuerda al mismo tiempo De acuerdo, siempre Y lo vamos a tocar de la siguiente forma Empezamos con el do Y va a ser Tocar las cuerdas Muteamos Las tocamos otra vez Muteamos otra vez Las tocamos Muteamos Y tocamos Voy a repetirlo nuevamente Vamos a tocarlo con un poquito de ritmo No sé si queda un poquito claro Ya que es sencillo pero es un poco confuso explicarlo Vamos a repetirlo una vez más Nada más para remarcarlo Muy muy lento Y hacemos el cambio de acorde Entonces quedará así Se repite exactamente igual No más S7 Y fa Y en el fa simplemente hacemos un rasgueo hacia abajo De acuerdo Prácticamente toda la canción se va a tocar con esta progresión Y lo único que va a tener variación va a ser el coro Realmente lo pueden tocar exactamente igual como ya no lo aprendimos Pero a mi me gusta más meter un rasgueo un poquito más ponchado Para que quede de la siguiente forma Vamos a checar y ahorita les explico que rasgueo cupo yo Así que vete a la chingada Ya no quiero ninguna llamada Déjame en paz, deja de molestar No fue una buena jugada Tú te haces la dañada Es mejor que ya te vayas a volar Bien, como lo vieron la progresión es la misma otra vez Y el rasgueo que yo ocupo es el siguiente Lo vamos a tocar muy muy lento Y va a ser Abajo Arriba Abajo Abajo Esos dos abajos van a ser con las cuerdas muteadas Con esta parte de la mano Con la palma de nuestra mano muteadas para que no suenen Repetimos Abajo Arriba Abajo Abajo Arriba Arriba sin mutear Abajo muteando Abajo Arriba Abajo Muteado Arriba Realmente este suena un poquito complicado Realmente si no les gusta Si ustedes conocen algún rasgueo que quede mejor Lo pueden utilizar Realmente no estamos cerrados a que sea forzosamente este De igual forma si ustedes tienen alguno mejor Acá abajo en los comentarios me lo pueden dejar Para que de esa manera aprendamos todos Vamos a repetirlo otra vez Pero ya con un poquito de ritmo Una vez más Y se va a tocar prácticamente ese rasgueo una vez en cada acorde Vamos a tocarlo ya con la progresión muy lento Bien y posterior a esta parte del coro Vamos a regresar prácticamente toda la canción A tocarla con la parte que nos aprendimos en el primer verso Posteriormente otra vez llegamos a la parte del coro Y después de terminar el segundo coro Vamos a llegar a la parte donde dice Uno, dos, tres, te lo A esa partecita Simplemente vamos a tocar un re menor Después de que tocamos el fa Sería Uno, dos, tres, te lo digo otra vez Simplemente un rasgo hacia abajo Y retomamos en el coro ya con la progresión normal Desde aquí De acuerdo Y prácticamente con eso ya tendríamos la canción completita Ya se la saben que si les gustó y que si les sirvió No olviden dejarme acá abajo sus comentarios Dejarme su poderísimo like Ya que con eso ustedes me motivan bastantísimo A seguir subiendo este tipo de contenido Desde luego que suscribirse al canal Para que no se pierdan ninguno de los videos que vaya subiendo De igual forma de este lado les voy a estar dejando Otros videos de Marcos Menchaca Que también he hecho Que estoy seguro que les van a gustar bastante Y pues bueno ahora si sin más choro cracks Nos vemos en la próxima Hasta luego